Daniel Ricciardo se equivocó y dio varios trompos durante las pruebas de neumáticos de Red Bull en Silverstone. El piloto reserva de la escudería austriaca tuvo problemas a la hora de conducir con las gomas nuevas que Pirey está preparando para el futuro de la Fórmula 1. Esto será en medio del despido de Nick de Bries en Alfa Tauri y su llegada a la escudería del toro. Ricciardo se puso al volante del auto RB19 por primera vez y tuvo problemas. Giró en Luciel. Resulta ser la misma esquina donde de Bries ya hizo un trompo en los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Gran Bretaña.